La Constitución Primero en cambio en la Constitución, tienen dos nuevos artículos, 66 y 67, de la Constitución, y de un lado se está preparando para una desmovilización colectiva también de la guerrilla, pero también, y eso dijo creo que el fiscal general ayer en una entrevista en El Tiempo, El Espectador, no recuerdo, que también tiene la posibilidad o abre la posibilidad de aplicar justicia transicional a agentes de Estado. En el fondo, y eso es lo más novedoso, en el fondo del marco para la paz. Primero, pues que es algo a nivel constitucional, y segundo, que también abre el camino, o en teoría podría existir un camino, para agentes estatales. Obviamente eso, por eso yo siempre he tenido muchas dificultades de entender esas discusiones en impunidad o no impunidad que nos lleva el marco jurídico para la paz, porque como indica el nombre, de momento son los marcos para la paz. Es decir, todavía no sabemos qué nivel de impunidad, como ustedes tal vez lo llamarían, yo no lo llamaría impunidad, qué nivel vamos a tener. Eso depende mucho de las leyes estatutarias que se estalla trabajando, me imagino, en el Ministerio de Justicia o donde sea. Pero obviamente, digamos, esas leyes estatutarias también dependen mucho de las negociaciones en Habana. Y esas leyes dependen mucho del orden jurídico, digamos, internacional. Antes era muy fácil, antes negociamos y se dijo, bueno, impunidad o amnistía o lo que sea, y algunos en la cárcel, depende del resultado de la negociación. Hoy todo eso está también, no solo tenemos el marco jurídico para la paz, sino también tenemos el marco internacional que está de alguna forma veniendo de todos los lados. Y de alguna forma, pero nos ayuda también a dar una forma a las leyes estatutarias que van a venir. Entonces ahí tenemos en primer lugar la CEPIL, esa es tu pregunta. Pero en segundo lugar, tal vez más importante, es Costa Rica, es el sistema interamericano de derechos humanos. Esos dos sistemas nos ayudan un poco en la interpretación o en la elaboración de las leyes estatutarias que se tienen que hacer. Entonces, ¿qué significa eso para la CEPIL o la influencia de la CEPIL? Bueno, obviamente la CEPIL tiene competencia en primer lugar para delitos lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio también, y no va a tener también para el delito de agresión, que es un delito que de momento aquí no nos interesa. Entonces, en primer lugar lesa humanidad y crímenes de guerra. Pero, ¿qué significa? Eso significa que, pues sí, en teoría, si alguien que ha cometido ese tipo de delitos no es juzgado por la justicia nacional de un país, en este caso la colombiana, puede, en teoría, llevarse a la CEPIL? Ahí veo diferentes cosas, ¿no? En primer lugar también hay un artículo en la CEPIL, es el artículo 53, que da cierta margen también de interpretación o de discreción para la fiscalía de la CEPIL. Es decir, ellos podrían renunciar a una investigación si no está en el interés de la justicia y, pues, interpretando esto el artículo 53 no está en el interés de la justicia si hay otros valores que son más importantes para lograr, digamos, en ese caso sería la paz, eso es esa ponderación que siempre se hace, entonces, eso depende un poco de eso. Pero, por otro lado, el marco para la paz da la posibilidad por lo menos también en dar penas alternativas, condenar a alguien, sin que tenga que ir a la cárcel, por ejemplo, entonces va a tener una condena pero no tiene que ir a la cárcel, pena alternativa significa que sí tiene que ir a la cárcel pero con una pena más reducida, da la posibilidad de seleccionar delitos, seleccionar victimarios, eso depende, entonces ahí tenemos una cantidad de instrumentos y esos instrumentos de alguna forma se tienen que adaptar de tal manera que no se vea una infracción del derecho internacional, eso es un poco lo que hay que hacer, es un poco esa ponderación. Si siempre hablamos de justicia transicional en la fiscalía, por ejemplo, la unidad más grande de la fiscalía es la unidad de justicia paz con más que 1.200 empleados, es una unidad muy, muy grande, yo no sé exactamente cuántos funcionarios tenga la unidad de bandas criminales pero mucho menos, yo no creo que tenga la mitad o incluso menos funcionarios, entonces eso también es una discusión que se tiene que hacer, de alguna forma está tan de moda hablar de la justicia transicional pero puede ser un error también muy grande para una sociedad de concentrarse tanto en el pasado y olvidar un poco del futuro, porque si yo no estoy persiguiendo porque no tengo personal a los bandas criminales entonces pues algún día vamos a tener lo mismo que se ha visto con la guerrilla o con los paramilitares, entonces ahí hay que otra vez hacer una cautelosa ponderación y de mi punto de vista llegar a la conclusión por lo menos invertir igual en la justicia ordinaria que en la justicia transicional. Obviamente eso depende nuevamente de la ley, ley estatutaria que son máximos responsables, el soldado digamos muy debajo en el rango que está violando a una mujer es el máximo responsable en ese sentido de ese delito y luego pero también el comandante de la guerrilla o el comandante del grupo paramilitar es obviamente el máximo responsable, entonces eso va a ser muy difícil también de definir. Mi conclusión por lo menos es no es una definición tan fija no puede ser máximo responsable es automáticamente únicamente el máximo responsable como el general de la tropa yo creo que es un criterio mucho más flexible en ese sentido entonces uno podría decir ah bueno los máximos responsables de alguna forma los tengo que juzgar tal vez es así los tengo que juzgar pero no significa que tienen que ir a la cárcel eso depende un poco de la de la pues de la interpretación que uno haga pero esa discusión que el marco jurídico para la paz per se significa impunidad es falsa no es correcto eso depende de las leyes estatutarias y además eso depende de de una política criminal que adapta el país para aplicar digamos ese ese marco jurídico para la paz es decir hay hay que definir exactamente a quienes quiero ver en las cárceles a quienes no ya sea como una jerarquía de delitos jerarquía de victimarios y pues en esa mezcla de alguna forma buscamos la solución y eso no significa que los que no van a la cárcel que eso no es impunidad es decir si hoy hoy en día para los paramilitares esos en esa época 2005 2006 33 mil desmovilizados 3 mil justicia paz y 30 mil una solución alternativa de esos 30 mil desmovilizados pues nadie de momento ha ido a la cárcel desde el año 2005 y de alguna forma yo lo veo válido de concentrarse en algunos y otros pues tengo que buscar otras alternativas hoy en día tenemos esa famosa o no famosa ley inoperable ley 1424 para los desmovilizados de base de los paramilitares y de alguna forma ahí lo que tienen que contar es la verdad tienen que reparar las víctimas como no tienen nada no pueden reparar las víctimas tienen que hacer como trabajos sociales o algo así o más y eso es una decisión del legislador de colombiano y eso parece que es suficiente para no hablar de impunidad en ese caso el mago habla de connotación de lesa humanidad porque ustedes tal vez saben que en Colombia el tipo penal lesa humanidad no existe no es decir si uno está buscando el índice de los códigos penales el antiguo la ley 100 de 1980 y el actual no se encuentra el tipo penal del crimen de las humanidades eso ya es un desafío muy grande porque de alguna forma la prensa y todo el mundo siempre habla de crimen de las humanidades y por otro lado el operador jurídico no tiene el tipo penal obviamente tiene otra vez tiene tribunales internacionales que tienen diferentes estatutos ahí se encuentra ¿no? y pues lo más cercano digamos sería el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional pero pues no se aplica directamente en Colombia eso es un poco el problema ahí hay bastante confusión también por parte de la Corte Suprema de Justicia que no ha dado al operador jurídico de base digamos que está todos los días investigando las herramientas o por lo menos nunca decidió muy claramente que se entiende como tribunales humanidades eso es un poco lo que sí o que lo hemos visto también en el tema de las confesiones de los paramilitares ¿no? obviamente ellos cuentan su verdad ¿no? y la verdad de ellos era pues perseguir la la superación ¿no? y de alguna manera era claro cuando mataban a un niño o una abuela o un abuelo que pues que esa persona no era de la superación ¿no? entonces allí se evidenció de alguna forma que incluso en su verdad están exagerando un poco ¿no? y ese tema siempre existe en todo ese tipo de procesos y siempre vamos a tener una discrepancia muy grande lo que estamos esperando como sociedad civil digamos que leemos que nos estamos enterando de pues que hay si hay secuestros ¿no? sabemos que hay secuestros pero ellos entonces no lo llamarían secuestros sino presidenios de guerra y todo eso ¿no? y eso de alguna forma nos enfada y nos llega a la conclusión que ellos no están diciendo la verdad por lo tanto eso va a ser algo muy muy problemático ¿no? por eso últimamente yo estoy muy en contra de no muy en contra pero en contra de una comisión de verdad ¿no? yo lo veo de momento hay que discutir más el tema porque yo veo en el momento la comisión de verdad porque la quieren hacer solo para blindarse digamos de de algo es como es como un blindaje que se está creando con el marco para la paz contra Costa Rica contra la AIA un poco ¿no? o aquí si podemos hacerlo podemos hacer algo pero yo veo ya se ha hecho mucho se ha intentado mucho pues ya paz ya tiene todo y cada vez si no funciona se quiere hacer algo nuevo en vez de de hacer o preparar las instituciones que realmente puedan solucionar con la ley existente ¿no? hay que hacer cambios y si no funciona pues una comisión de verdad y si no funciona ¿qué hacemos? bueno otra cosa eso veo un poco problemático en ese sentido pero hay que hay que tener siempre en cuenta exactamente lo que dices tú si se crea una comisión de verdad no vamos a escuchar nunca la verdad que uno está esperando hacer algo pues la verdad de ellos de alguna forma que nos contarán que ya no son son victimarios ellos sino víctimas y eso eso no va a ser muy fácil para la sociedad yo no sé cómo se va a hacer pero si hay una comisión de verdad y la guerrilla está ahí comentando o diciendo sus cosas y eso se puede todo filmado y eso se puede ver en la televisión eso puede ser muy complicado de repente porque van a seguramente contar cosas que no queremos escuchar obviamente la víctima o las víctimas no es una profesión de ser víctima o no es una uno es víctima entonces todo su vida uno solo es víctima obviamente eso también es un problema de nuestras discusiones que queremos mucho poner siempre en cajas y de de alguna forma tratar lo así obviamente la víctima a veces no existe son millones de víctimas que tienen sus necesidades que son diferentes tienen sus familias o no los tienen yo creo que es una variedad muy grande por lo tanto es muy difícil hablar la víctima quiere o la víctima debe hacer obviamente es complicado pero no yo solo quería decir eso yo solo quería decir que si ahí digamos por lo menos los que están inscritos en la ley de justicia de paz que están inscritos en la ley de víctimas por lo tanto aceptado como como personas que pueden recibir algo ahí entonces si ellos no obviamente la gran mayoría de ellos seguramente han sido siempre un poco al margen de esa sociedad que no han podido participar mucho ni en procesos políticos ni en lo que debe brindar un estado social de derecho entonces yo creo que si procesos así serían el momento de dejarles participar más y sobre todo aceptar lo que ellos desean y eso es lo único que como son tantos lo único que se puede hacer es pues averiguar hacer encuestas y dejarlos participar de la